Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar. Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca de un futuro más grande. Alégrame. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Siéntate que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Sabe que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman Hola a todos imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, confirmadme que se está escuchando bien Estamos viendo esto desde el Facebook Live Así que si lo veis luego en diferido desde el canal de YouTube O desde cualquiera de mis otras páginas Que sepáis que estamos grabando esto desde el Facebook Live Así que tenéis que venir a mi página de Facebook Le dais al like y estáis atentos Todos los que estéis viendo ahora el directo Por aquí abajo Facebook os va a decir que compartáis Que os suscribáis para no perder los siguientes directos Así que nada chicos Bueno, hoy os voy a hablar de un tema muy interesante Bueno, como he puesto aquí en el título Primero tu pasión, segundo tu profesión Y después ya vendrá la abundancia en las tres áreas maestras Salud, dinero y amor Muchas personas ponen en el centro de su vida Tener más dinero, tener una relación al lado Tener un cuerpo o energía espectacular Todo eso viene por el propósito de vida Si tú pones al propósito en el centro Si tú pones tu pasión en el centro Y te dedicas a esa pasión Entonces podrás convertir eso en tu profesión Tendrás más dinero Porque serás el mejor en lo que haces Porque no estarás mirando el reloj O no necesitarás vacaciones para desconectar de una vida que no te gusta Sino que realmente tendrás una divina obsesión Porque es lo que más te apasiona en la vida Con lo cual tendrás más horas que nadie en esa área Te convertirás en el número uno Y entonces serás muy bien remunerado Así que tendrás mucho dinero Por otro lado, como estarás haciendo lo que te gusta Tendrás más energía, más vitalidad, más entusiasmo Porque las estadísticas dicen que el 90% más o menos de los infartos Los infartos es la enfermedad La enfermedad coronaria es la que más muertes provoca en el mundo occidental actualmente Y las estadísticas dicen que el 90% de los infartos se suceden los lunes Entre las 7 y las 9 de la mañana Es decir, cuando la gente va a trabajar Porque van a trabajar literalmente a trabajos que no les gustan Entonces muchas personas dicen Lain, ¿de dónde viene la energía? Por supuesto tienes que tener una buena alimentación Por supuesto tienes que descansar Por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera Pero la energía viene de la emoción Tú puedes estar un día Imagínate, eres joven Sales por la noche de fiesta Tomar algo con tus amigos, lo que sea Y estás aburrido, estás cansado De repente ponen la canción de tu vida Y se te pasa todo el cansancio Te levantas, te pones O sea, da igual Imagínate, tú puedes estar súper cansado toda la vida De repente, te toca la lotería Se te pasa todo el cansancio de golpe Tú puedes estar muy cansado, agotado Te llama esa persona especial que estabas esperando la llamada Y se te pasa todo el cansancio ¿Por qué se te pasa todo el cansancio? ¿Cómo puede ser? Porque la energía viene de la emoción Y la emoción viene de la pasión Y la pasión es fundamental Para poder vivir una vida extraordinaria Para poder ser imparables Para poder escuchar O sea, de hecho, llegas a la pasión Escuchando la voz de tu alma Y es algo Que no nos enseñan en la sociedad La mayoría de las personas en la sociedad Nos enseñan a buscar la seguridad Nos han controlado a través del miedo Nuestra mente es también un mecanismo Para tratar de evitar el dolor Así que está enfocado en el miedo Y de tratar de evitarlo Y todas las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas Han sido para tratar de buscar la seguridad Tratar de evitar el dolor Y tratar de evitar aquello que más miedo nos daba Y basándonos en eso Hemos construido una vida Que no es la que nos merecemos Y sin duda no es la que queremos Van pasando los años Y de repente cada vez estamos más cansados Cada vez estamos más apagados Cada vez nos sentimos más desubicados Cada vez pensamos Que no estamos en el lugar donde nos gustaría estar Cada vez sentimos que en algún momento de nuestras vidas Nos hemos vendido a algo Y que no somos lo que vinimos a hacer Y que dónde quedaron esos sueños De cuando éramos niños Dónde quedó todo eso Y lo vamos sintiendo Y vamos sintiendo ese dolor en el alma Y me pasa algo y no sé qué es Apago la luz por las noches Puede que tenga a mi pareja al lado La miro y ni siquiera sé si es mi pareja adecuada Porque la tomé también basándome en la seguridad En la certeza En que cuántas personas hay que van cumpliendo años Y se acogen a una pareja Y se autoconvencen que es la persona adecuada Simplemente por una certeza Y una seguridad Para tratar de evitar un dolor De no morir solo De morir acompañado Y tener a alguien O sea, cuánta gente hay que construir Una vida basada en el miedo Y no en la fe y en el amor Muchísima Y con respecto a la profesión Lo más importante que tenemos que hacer Es siempre elegir lo que nos apasiona Y después ya veremos Cómo lo rentabilizaremos La mayoría de las personas Han tomado decisiones Basadas en el corto plazo Y basadas en la seguridad Que viene de un miedo Y no apostando por el largo plazo Y la vida se hace muy larga Y apostando por la voz de tu alma Por el amor Por tu pasión Y luego ya verás Cómo lo buscas Y cómo lo rentabilizas En una profesión En mi caso, por ejemplo Desde que me diagnosticaron Esa enfermedad Yo ya era lector Pero no leía mucho Leíte ya mi libro de metafísica Cuando tenía 12 años Pero lo leía de vez en cuando Cuando me diagnosticaron En síndrome de fatiga crónica Y fibromialgia con 15 años Y me dijeron que no podría Volver a nadar Que eso era Que iba a estar a peor Siempre y tal Bueno, cuando me dijeron Todo esto Estuve seis meses en cama Perdí el curso escolar Y me sumergí en la lectura Y desde entonces Me apasioné Me entusiasmé Por la lectura Y el desarrollo personal Así que dije Me encanta esto Me encantaría dedicarme a esto Veía a autores como One Diet, Deepak Chopra Luis Hai Y soñaba Y digo Wow, me encantaría Poder inspirar al mundo De esa manera Y creo que ha llegado Un momento en nuestras vidas Y yo estoy aquí Para decirte Que si realmente Quieres volverte imparable Y ese es el motivo Por el cual escribí Todos los libros Si realmente Quieres volverte imparable Tienes que pasar De los me encantaría A los voy a hacer Ya Y tienes que hacerlo Ya Porque tu mente Siempre va a postergarlo Tu mente Siempre te va A convencer Y va a ser Muy real En tu mente Siempre te va a convencer Para que lo postergues Para que no lo hagas Para que no es el momento Que no estás preparado Que te faltan recursos Que te falta algo Y todo eso es verdad La clave de todo el proceso Es que tienes que empezar Y tienes que hacerlo ya Aún sin todo eso Eso es ser imparable Te preparas haciéndolo Una de las grandes transformaciones Que tuve en mi vida Fue cuando uno de mis mentores Me dijo Mientras la mayoría De las personas allá afuera Necesitaban sentirse preparadas Para empezar Yo empecé Y me preparé en el proceso Así que siempre tienes que mirar Cómo lo hacen imparable Los grandes mentores Sea lo que sea Lo que quieres lograr Y por eso siempre insisto Que es mejor Que te quedes sin vacaciones Cinco años Y que cojas ese dinero Lo inviertas en un mentor Que te vaya cinco años De vacaciones Y perpetúes una vida De la que estás intentando escapar Es muchísimo mejor Y eso es un pensamiento A corto plazo Perdón A largo plazo Y no un cortoplacista Me voy de vacaciones Una vez al año Para desconectar Y luego cuesta arrancar Y luego otra vez Un año Soportando una vida Que no me gusta Hoy Ayer Lunes Hoy Mucha gente Vuelve a empezar a trabajar Por eso estoy grabando este vídeo Muchas personas Vuelven a trabajar Y vuelven a un trabajo Que no les gusta Y están trabajando por dinero Dicho de otra manera Y suena muy duro Pero es la realidad Para muchas personas Están vendiéndose por dinero Están intercambiando Su tiempo Su vida Su esfuerzo Por dinero Mi visión Es totalmente distinta Todos nosotros Teníamos una pasión Cuando éramos pequeños A todos nos gusta Algo más O todos hemos llegado A un interés A través de una dificultad Que nos ha hecho Prestar atención A ciertas cosas Hemos conseguido resultados Y desde entonces Nos apasiona ese tema Todos tenemos algo Que nos apasiona más Pero nuestra mente Nos dice que no es lo seguro Que no es lo... Por ejemplo Dicho de otra manera Imagínate Voy a poner un ejemplo Ficticio Pero quiero que te lo traigas A tu terreno Imagínate Que cuando tú eras pequeño Querías ser actor Te encantaba ser actor O te encantaba ser cantante O te encantaba ser pintor Pero el entorno Te convenció Que eso no era realista Así que Ibas a un colegio Con profesores Que te enfocaron En estudiar una carrera universitaria Lógicamente Si estás dentro de un sistema Te van a enfocar A que hagas Lo que está establecido Dentro del sistema De tal manera que Si en lugar de haber nacido En España O en cualquier otro lugar Del mundo Que hubieras sido católico Hubieras nacido En un país En que hubiera practicado Una religión budista Pues tú hoy serías budista O al menos Se te hubiera enfocado En la religión budista O en cualquier otra religión Del mundo Lo que te quiero decir Con todo esto Es que el entorno Te ha ido moldeando El propio entorno Ha creado un sistema Un sistema educativo Que te ha convencido De que lo correcto En esta vida Es ir a una universidad Estudiar una carrera Y tener un título Y el propio sistema Te ha convencido Y a lo mejor Era lo más alejado Que tu alma quería Quizás tu alma Quería ser actor Quería ser cantante Quería ser escritor Quería ser Yo que sé Astronauta Lo que sea O quería tener Una casa en el campo Y vivir de mi propio cultivo Y quiero hacer eso más grande Porque la felicidad Nos la da el progreso Y entonces empiezo a cultivar Y luego Se lo vendo a mis vecinos Y luego crea una marca Que es de una agricultura X Que tal Todas las personas Que han hecho algo grande Y que ahora tienen abundancia Primero Escucharon la voz de su alma Después Eligieron su pasión La volvieron su profesión Y se volvieron imparables Y se volvieron imparables Hasta conseguirlo Dicho de otra manera Si cuando tú tuviste un sueño Hace muchos años Hubieras dejado de negociar Contigo mismo Y con tu entorno Hubieras escuchado La voz de tu alma Y hubieras decidido Han pasado 10, 20, 30 años Si te hubieras enfocado en eso Hubieras sido imparable Y hubieras cogido al mejor mentor En lugar de perder el tiempo En tratar de buscar una seguridad Un trabajo estable Una vida estable Una vida que la sociedad te dice Que es la vida Que tienes que llevar Con una pareja Que no me gusta mucho Pero me da seguridad Así que me caso con ella Porque el resto de mi entorno También lo han hecho Tengo unos hijos Porque es lo que toca Tengo el coche El carro Como le llaméis De determinada marca Porque eso es lo que mola Eso es lo que es bonito Eso es lo que tengo que tener Tengo 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 Y me estoy olvidando De quién soy yo Qué es lo que quiero Y qué he venido a hacer al mundo Ese es el propósito Eso es lo que tenemos que buscar Lo primero es tu pasión Convierte tu pasión En tu profesión Y después Haz que las cosas pasen Así que chicos Lo más importante De todo el proceso Desarrolla tu pasión Vuelve a la profesión Dedícate a eso ¿Por qué hablo tanto De la profesión? Porque nos pasamos El 70% del día trabajando Y el trabajo Es un área Que Y yo no le llamo trabajo Yo le llamo dedicación A lo que tú te vas a dedicar Es un área Suficientemente importante Como para hacer un máster En eso Y no hay nadie Que te enseñe eso No hay ninguna carrera Que te diga Bueno a ver A qué te vas a dedicar Cuál es tu propósito No hay nadie Que te enseñe en eso Por eso Parten mis mentorías privadas Las trabajo en todo eso Que por cierto Si queréis Os voy a dejar por aquí abajo El enlace Para todos los que queráis Hacer mentorías privadas Para el propósito de vida Os dejaré el enlace Y lo enfocaremos en eso Nadie te enseña en eso Y es la parte más importante De todo el proceso Nadie ¿Por qué? Porque el propósito Deriva en todos los demás Nos pasamos el 70% Del día trabajando Y es un área Que afecta a muchísimas personas La mayoría de las personas Desarrollan el trabajo Como una obligación Para ganar dinero Muy pocas personas Eligen su pasión Las personas que eligen Su pasión También se dividen en dos Hay personas Que han elegido su pasión Y no han sabido Rentabilizarlas Y entonces convierten Su pasión En su maldición Y le pillan manía A lo que están haciendo Le cogen manía ¿Por qué? Porque no han sabido Vivir bien de eso Y entonces se ha convertido En su infierno particular ¿Qué os quiero decir Con todo esto? Que la primera gran decisión Que hay que tomar en la vida Es a qué me quiero dedicar Según la voz de mi alma Seguir mi propósito ¿Cuál es mi pasión? La segunda es Convertir eso en mi profesión Y la tercera es Volverte un maestro En rentabilizar eso Y poder vivir bien de eso Y para eso tienes que irte A un mentor que te enseñe A un mentor que te enseñe A lograr todo eso Porque si no te convertirás En el primer grupo de personas Que viven de su pasión Y se convierte en un infierno Porque no pueden vivir Bien de su pasión Conozco muchísimas personas Que son actores Y están pasando hambre Y están convirtiendo Eso que era una pasión Que era lo que más les apasionaba En su mayor infierno Y al final renuncian Se buscan un trabajo De cualquier cosa Y hacen el trabajo de actor Como hobby Porque no han sabido rentabilizarlo No renuncies a tus sueños Por tus circunstancias Eleva tus sueños Y después eleva tus circunstancias Para que encajen con tus sueños La mayoría de las personas Lamentablemente No son imparables No escuchan la voz del alma Tienen unos sueños aquí Unas circunstancias aquí Y van bajando el sueño Para que encajen Y se convencen Lo justifican Su entorno también lo justifica Has decidido lo correcto Y renuncian a una vida extraordinaria Simplemente porque No supieron cómo hacerlo Tienes que aprender De los número uno Vete a un mentor Deja de negociar contigo mismo Deja de esperar Que pase el tiempo Y empieza a actuar ya El tiempo pasa muy rápido Siempre lo digo Empecé con mi pasión Escribí la voz de tu alma Con 30 años Con 29 años Perdón La empecé a escribir con 28 Y siempre dije Ojalá Cuando mi alma me dijo Con 15 años 16 Y ya me lo estaba diciendo Laín Tú has venido a hacer esto No es casualidad Que te haya pasado Lo que te ha pasado Tienes que escribir Si es tu pasión Es tal Vale Ves al colegio Es la enseñanza obligatoria Pero luego Vete al mentor Número uno Con 15 16 años ¿Qué más da? Si te ve a hacer eso Le va a entusiasmar O sea A mí me viene un niño De 15 años Quiero escribir un libro Y me entusiasmo Me vengo arriba Y digo Wow Menudo propósito Entonces Si en lugar de negociar Conmigo mismo Y entrar en el sistema Y buscar la seguridad Me hubiera enfocado De hecho En mi pasión Hubieran pasado ya Desde los 15 16 17 años Hasta los 33 años Pues hubieran pasado 13 15 años más Y ahora El labo de tu alma Ya a lo mejor Hubiera llegado A cientos de millones De personas En todo el mundo Sin embargo Es un proceso Que ahora tengo que hacer ¿Por qué? Porque no lo hice antes Así que mi consejo Es que dejes de negociar Contigo mismo Que decidas de una vez Por todas Qué es lo que quieres hacer Que apuestes a largo plazo Que no por buscar La seguridad De donde estás ahora A corto plazo Vas a renunciar A una vida Que te gustaría tener A largo plazo Por supuesto Que es doloroso ahora Pero si ahora Haces lo doloroso Si ahora pasas Por la incomodidad Si ahora sales De esa zona de confort Y soportas los fracasos Las críticas Si lo haces ahora Después tendrás Una vida muy cómoda Muy feliz Y muy abundante Pero si ahora Buscas la seguridad No tendrás abundancia Y terminarás teniendo Una vida muy incómoda Y muy escasa Esta es Lo sabemos Lo hemos visto No hay que ser muy inteligente Para darse cuenta Solo tienes que observar Solo tienes que observar Igual que cuando observas La naturaleza Puedes aprender muchísimo Nuestros padres Y nuestras madres Nos decían Cuando estás enfermo Come que tienes que Coger energía Tú ves a un animal Cuando está enfermo Y lo primero que hace Es dejar de comer Porque la digestión Es lo que más energía consume Así que si estás enfermo Naturalmente tu cuerpo Te pide no comer Pero te han enseñado A que tienes que comer Así que estás programado Comes Le quitas más energía Y no le dejas a tu cuerpo Regenerarse Y luchar contra esa enfermedad Fijaos que es ecología tan diferente A la que nos han enseñado Pues como esto Todo en la vida Haz totalmente lo contrario A las masas Haz totalmente lo contrario A lo que te han enseñado Y romperás la maldición pasada De tu familia De tus antepasados De todo lo anterior Incluso de tu entorno Genera una vida extraordinaria Genera una vida En la que seas un modelo de éxito Para las personas que tienes alrededor El proceso es muy sencillo Vas a ser criticado al principio Vas a ser criticado por esas personas Que te van a decir Que no lo vas a poder lograr Son los destructores de sueños Ellos ya se han rendido Y están buscando la comodidad Nunca dejes Que una persona Que está en la comodidad Te critique Como tú sales De la zona de comodidad Déjale que siga hablando Y demuéstrale Con tu ejemplo Que se está equivocando No le digas al mundo Lo que vas a hacer O lo que eres capaz de hacer Demuéstraselo Demuéstraselo Crea una imagen Allá afuera de éxito La pobreza No se soluciona Haciendo manifestaciones En contra de la pobreza La guerra no se soluciona Haciendo manifestaciones En contra de la guerra El desamor No se soluciona Criticando a los que tienen amor Y mira pobrecitos Y uff ya verás Es cuestión de tiempo Ya verás Ya verás Te la va a liar ese chico Porque ya lo verás Porque siempre hacen lo mismo Ya lo verás Esto no se soluciona así Esto se soluciona Creando modelos de paz en el mundo Creando modelos de riqueza en el mundo Hagámonos todos millonarios Y enseñemos a esas personas Que están allá afuera Que volverte millonario Que tener dinero en la vida No solamente es bueno Sino que es una obligación moral Y que con eso No solo mejoramos nuestras vidas Mejoramos la vida de los demás Enseñemos al mundo Modelos de amor Crea una relación extraordinaria En tu vida Y muéstrasela al mundo Y así con todas las cosas Muéstrale Aunque hayas enfermado Muéstrale al mundo Que es posible salir de esa enfermedad Muéstrale al mundo Todas las bendiciones que tienes Pero primero No puedes dar lo que no tienes Así que el primer paso en tu vida Es crear abundancia En las tres áreas maestras Salud, dinero y amor Vuelvete imparable Escúchale algo de tu alma Conecta con tu propósito Y luego salga allá afuera Y muéstrale al mundo Que es posible para ellos Necesitamos modelos Chicos Necesitamos modelos De éxito en el mundo Por eso no me cansaré de decir El éxito Es una obligación moral Un deber Y una responsabilidad Se lo debes A tu familia Te lo debes a ti Y se lo debes A todas las personas Con las que vas a entrar en contacto Por favor No te niegues Lo que has venido a ser en el mundo Deja de negociar contigo mismo Con tu mente Si entras en tu mente Estás muerto Tienes que hacer que tu sueño Entre en tu mente Y si entra en tu mente Entrará en tu mundo Así que chicos Hay que volverse imparable Y quiero terminar esto Leyendo un fragmento Del libro de Vuelvete imparable Así que vamos a coger El libro todos De Vuelvete imparable A ver que no Que no se vea bien ahí Tienes que coger el libro De Vuelvete imparable ¿Vale? Y nos tenemos que ir Si no lo tenéis Os he dejado por aquí abajo El enlace ¿Vale? Para que lo puedas coger Y nos vamos a la página 205 Del libro de Vuelvete imparable ¿Vale? Vámonos a la página 205 Y A ver Ahí Nos vamos a la página 205 Que es el capítulo que dice La claridad lleva al poder Y vamos a leerlos juntos ¿Vale? Vamos a la página Voy a cambiar la cámara Y nos vamos aquí A ver Dejadme que voy a poner esto Un poquito más grande Ahí Vale, perfecto chicos Entonces quiero que cojáis La página 205 Y en la parte de la claridad Lleva al poder Vamos a leer una cita Lo tenéis aquí Vamos a leer una cita De Oprah Winfrey Que dice así Crea la más alta Y más grandiosa Visión posible Para tu vida Porque te conviertes En lo que crees Dicho de otra manera Encuentra tu pasión Hazle a tu profesión Vuelvete imparable Vuelvete millonario Y vuélvete feliz Y realizado en la vida Y después Enséñale al mundo A hacer lo mismo Esta es la parte más importante Y la que más nos cuesta Ahora ¿Por qué algunas personas Logran sus sueños Y luego son infelices? ¿Cómo es posible Que ciertas personas Consigan el éxito Aparentemente Y sin embargo Terminen depresivos Drogados Insatisfechos Hay muchos modelos De gente así ¿Cómo puede ser? La respuesta es simple No lograron Lo que realmente querían Lograron Lo que creían Que querían Dicho de otra manera Lo más importante De todo el proceso Lo más importante Es que tenéis que elegir Con el alma No con la mente Y luego Poner a la mente Al servicio de tu alma No se cumplen Los deseos de la mente Se cumplen Los anhelos del alma Esto es lo más importante Que tenemos que aprender Así que ahora Vamos a terminar este vídeo Con las declaraciones Vamos a coger El libro Del agua de tu alma Y nos vamos a la página 95 Creo que es A ver Dejadme ver 95 Nos vamos a la página 95 Del libro De la voz de tu alma Que por cierto Dentro de muy poquito Voy a hacer una presentación Del libro De sanación del alma Vale Que ya lo tengo aquí Ya está editado Así que Espero que a final de semana Poderlo tener Y el libro de fe También Espero Porque la persona Que me hizo la maquetación Puso una cosa mal Así que he tenido que Volver a cambiar los libros Pero bueno Espero esta semana Recibirlos Y haré una presentación Vale Con todos vosotros Pero ahora Lo que vamos a hacer Coge la voz de tu alma Nos vamos a la página 95 Y vamos a hacer las declaraciones Así que ponte la mano en el corazón Y repite conmigo Yo soy líder No seguidor Escucho la voz De mi alma Por muchos Nos de mi pasado Hay un gran sí En mi futuro No vengas A hablarme De derrota Y de fracaso Yo hablo De victoria Fe Y esperanza No importa De donde vengo Importa Donde voy Y en mi vida Se abren puertas De bendición Porque yo Soy Imparable Muy buen trabajo ahí chicos Espero que os haya gustado El directo de hoy Si alguna necesitas ayuda Con el propósito de vida Os voy a dejar el enlace Aquí abajo Para que podáis contratar Una sesión Y vamos a trabajar en eso Porque es la parte más importante De todo el proceso De hecho Si no tienes claro el propósito Tu principal propósito Es lograr el propósito Es lo primero Que debemos hacer Porque Cuanto más tiempo pases Alejado de tu propósito Más te vas a alejar De lo que has venido a ser Y más va a costar Más va a costar Volver A donde en realidad Tienes que estar Se trata de dar ese paso De quien has venido siendo A quien has venido a ser En este mundo Así que sin más Espero que os haya gustado Escucha la voz de tu alma Y vuélvete imparable Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Germinando con la luz brillante del sol! No decaigas Conoce la verdad Sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya Sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande Siente que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Y sé que eres imparable, tu camino espera Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman